Mi nombre es Raúl Sánchez Hernández, presidente de aquí de la Unión de Camioneros del Ingeniero Modelo CNC y pues sí, nos llenó de mala información el día de hoy cuando supimos el aumento, el incremento a la tarifa de la caseta de cobro de la antigua. La verdad nos va a afectar a nosotros los productores a los transportistas porque es un golpe para el bolsillo de los transportistas y el cual va a repercutir en contra de los productores de caña de azúcar de aquí del Ingeniero Modelo que pues tendremos la necesidad de incrementar las tarifas de los fletes por tonelada para el acarreo de la zafra 2022-2023. Muy mala noticia el día de hoy. ¿Cuánto normalmente ustedes pagaban en la caseta de cobro? El costo de la caseta de cobro para nosotros los transportes de caña de tres ejes era de 97 pesos. Ahora se nos va a incrementar a 109 pesos. Va a aumentar a 12 pesos. 12 pesos. Entonces es un aumento considerable para nosotros los transportistas. ¿Este incremento qué generará? ¿Problemas? ¿Costos? ¿O qué más viene? El problema es que se incrementan los costos para el productor de caña al incrementar los insumos. En este caso el incremento a la tarifa del flete y eso le pega en el bolsillo de todos los productores de aquí de la zona del Ingeniero Modelo. ¿Considera que se viene una muy fea zafra con estos incrementos? Pues claro, claro que sí, porque te repito, nos afecta y eso va a hacer que el productor pues también tenga menos ingresos en su ganancia de sus cañas para la zafra 2022-2023. ¿Cuándo embastaría la zafra? La zafra inicia el 1 de diciembre aquí en el Ingeniero Modelo y ya estamos casi listos. Me atrevo a decir que el 80% del transporte que acarrea la caña aquí en el Ingeniero Modelo ya está listo para este inicio.